Música Hay muchísima lluvia Aquí en la capital de San José, Costa Rica Estoy en la avenida principal Miren cuánta gente Bastante interesante El dato que a la gente le gusta usar sombría Es bastante común ver a hombres, mujeres Usando la sombría aquí Pero miren qué montón de gente Está muy bonita la ciudad, estoy muy encantado El clima bastante lluvioso No sé si es por la etapa del año Que es la fecha que estoy grabando este video Pero sí, mucha lluvia desde que vine Y no sé si cuánto tiempo va a pasar así Está súper lluvioso aquí ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy Jaro, Nicaragua Para la gente que no me conoce Interesante ciudad Creo que tiene muchas cosas turísticas que puede visitar Muchas cosas positivas Así que vamos a conocer Día y noche Día y noche La misma cantidad de gente que pasa por el día Pasa por la noche Eso como que no para nunca Mira, todos lados Eso es lo mismo El tráfico de personas De peatones Aquí es igual Las 24 horas Yo creo Bueno, ya como a las 11, 12 de la noche Esto ya se calma un poquito Todavía no he caminado Por esta área de la ciudad en la noche Entonces vamos a ver si Podemos encontrar algo Mira, está una persona que Está viviendo aquí en la calle Muy buenas noches mi gente Bueno, ahorita salí A caminar aquí en la noche Aquí en San José La capital de Costa Rica Bueno, les voy a enseñar algo Que es bastante curioso Que lo van a ver En muchas partes De aquí de la ciudad Eso que está ahí Es la entrada para el barrio chino Miren, cómo diseñaron ellos Con su estilo Y hay muchísimos negocios Y restaurantes chinos Especialmente si te gusta comer Ese estilo de comida El arroz chino Pues este va a ser Como el lugar adecuado Para conseguirlo Quiero comprarme una sombrilla Porque todo mundo camina Su sombrilla Aquí, miren Ese clima está bastante lluvioso Nos vamos Un dato muy interesante De esta ciudad Cuando se pone en luz verde Como que canta un pajarito Para que la gente No se distraiga Que tiene que pasar ahora Y bueno Muy curioso eso Bueno, apenas acabo de cruzar Para el barrio chino Para el barrio chino Y me estoy dando cuenta Que ya están las letras ahí Restaurante Mister Lee Ah, muy interesante Allá más adelante Dice activa y recarga Reparación inmediata Accesorio Bueno, hace como un negocio De celulares Aquí están como las carcasas de celulares Y todo eso Y aquí en el medio Está un parquecito Miren Y una catedral que está ahí Está muy grande Muy increíble salir a caminar aquí en San José por la noche Pero sí No me gusta mucho la lluvia Porque como que arruina el ambiente Te mojas mucho Pero bueno, igual Estoy tratando de disfrutar Este tour con ustedes Y bueno Voy a ir a buscar un cafecito ¿Ok? Porque eso es lo que quiero tomar ahorita Un café Para calentarme un poco Con este frío que está haciendo aquí Bueno, estoy en el barrio chino Pero se me hace bastante curioso Que este le llaman barrio chino Pero no veo mucho Como infraestructura china en este lugar ¿No? O quizás se va a poner más Más con ese estilo Más abajo Un par de cuadras Pero sí No veo Que su casa O los negocios Sean En estilo de De chino Pues En ese tipo de negocio Ah, por lo menos allá Pues Está una escuela De De karate Cosas así Pero por lo general Creo que Todo está bien tranquilo Bueno Let's go We've got a run here Because There's traffic coming La verdad que no sé De dónde sale tanta gente Aquí Mira Si ves ese negocio De allá Está lleno de gente De allá Mucha gente comprando Y ese es Sonkis Restaurant Esas son las rutas Que puedes tomar aquí En San José Unas rutas Están como variando De precio De De pago De pasaje Algunos 245 Otra he visto Que 450 Yo creo que Eso tiene que ver Bastante En la distancia Que vaya Por ejemplo Esta ruta Vale 395 Colones Para montarse Mira Toda esa gente Que está haciendo Fila ahí Están haciendo Una fila Esperando el bus Está muy interesante Eso Que la gente Hace su fila Para montarse Al bus Aquí en Costa Rica Es una fila Muy larga Entonces Esta gente Ahora mismo Están Esperando Como La Ruta Para Salir a otro Destino Diferente Miren Que bonito Y La cultura De aquí Este país No Esta hora Para ser exactos Son como Las Siete De la noche Y bueno Algunas de las panaderías Están cerradas Y a varios lugares Estaban cerrando Entonces voy a probar Esta panadería Colombiana Aquí En esta calle Vamos a ver Así se ve La cafetería Adentro Está muy Hermosa Muy bonito Y bastantes variedades De pan Bueno Creo que estuvo Súper increíble La caminata Eso sí Muchísima lluvia Y como pueden ver Ustedes La gente siempre Camina cargando La sombrilla Todo el tiempo Y caminé Por el barrio chino Ahí alrededor No tuve mucha suerte Con alguna cafetería Porque a la hora Que estoy grabando Este video Es muy temprano Más o menos Como las Siete de la noche Que voy a decir Y bueno Finalmente llegué A esta cafetería Voy a probar Voy a probar este café A ver que tal Una de las cosas Que sí tengo que remarcar Aquí es que el café Es muy buena calidad No sé si se debe A la altura del país O la lluvia El tiempo El clima No sé Pero está riquísimo Saludita con café Mi gente Está riquísimo Bueno mi gente Que tengan un feliz día Se les quiere mucho Soy Jaron Nicaragua Y nos vemos Hasta el próximo video